Frida en el agua purificadora, envuelta en blanco y con un marzo. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Hacéme de este contero, arrastrándola, arrastrándola, arrastrándola y acógelos del paraíso. Y en tu cielo, en tu lado, a 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 tu lado. Contero en chino de 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El agente dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon fue eliminada, gracias a las armas criadas por la fecha. De alguna manera me embalaste, pero muchos otros no son tan delightedes. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto, no que tenía una opción. La entrenación, las misión de punición, casi me mataron. Pero al menos me dejaron de todo lo que me dejaron. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. En este momento, esto puede ser diferente. Tiene que ser. Entonces, me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible, tan cerca de no lugar que nunca he visto? ¿Qué? Pero hay alguien que tiene que ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden a él mismo, ayudó a él, dijo. Estoy seguro que los chicos no van a venir todo el camino para cocinar marxamillas. Quizás lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente se ha perdido por aquí. Y ahora ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en el oficino, ¿no? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había una buscada para los héroes. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Unsmoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? ¡No fucking way! ¡No fucking way! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he identificado una bruta en el bosque. Ve a un gran rostro. Hay un camino en la parte superior. Rostro. Seguro. Y cuidado. Seguro. Estas personas están enfermas. Ahí está. Ahí está. Ah, déjame un descanso. Este es el lugar? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Hey, no estamos terminados aquí! ¡Suscríbete, amigo! ¡Suscríbete! 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 Condor-1 de Roost. Yo me encuentro a Baby Eagle. Se denieren como una iglesia. ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Exacto. Probablemente voy a la confesión. Condor 1, salió. Hey, esa es mi guía. ¡Vamos allá! Estranger. ¿Quién es eso? Vamos a hacer algo de negocio, ¿eh? ¿De qué soy yo? ¿Estás sentiendo esto? ¡Vamos! ¡Vamos! No es demasiado. Alguien ha aparecido a sus vecinos. ¡Vamos! 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 Vamos a esperar que no hay más sorpresas. Buenas tardes encontrar a alguien más grande para usar esta cosa. Bienvenido, amigo. Creo que esta es tu primera vez que haces a la práctica de target. Hay solo una ruta. Escribete los targetos mientras se empiezan. Simplemente, ¿verdad? Si lo haces bien, te haré un poco de tiempo. Nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip-nip. Escribete, mira el tamaño de eso. Parece que hay algo ahí. Ya está ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sacrificial Lamb You'll receive our most sacred body begins now When day breaks, you too will join our covenant To share in my holy blessing forever ¡Forever! ¡Forever! Condor 1 de Roost. ¿Me escuchas? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? Still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. What the fuck? What is this place? It's some kind of shrine. Same mark from the church. It's the lake. It's the lake. I'm going in. Condor 1 de Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. Shit. Morales, 언 sapid. Gloriales, nagas. Gloria glalis, plagu. Gloriales, plagas. Gloria glalis, plagu di por... Gloria glalis, plagu... ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡It's that dog! ¡Kid him! ¡Salak! ¡Suscríbete! ¡Salak! ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a ir a esa iglesia Gracias, amigo Ashley Graham Estoy aquí para ayudar Ashley ¿Estás ahí? Ashley Ashley Graham, ¿estás aquí? Just let me go Escucha Easy with that My name's Leon I'm here in the president's orders That one, Will Hey, it's dangerous outside You need to listen to me What is that? Over there? Pursue them The lost lambs are a skin Deliver unto them Salvation Salvation What do we do? Your father trusts me And I need you to trust me too And do exactly as I say I'm going to get you home safe Ok Ok, Leon Let's get the hell out of here Ok Seriously We just bought this Get the ladder Me? Ok What do we do? There's no way out No way It's ok It's ok It's ok, I've got you It's ok, I've got you Hey, trust me Thanks Bruce, I've secured baby eagle Copy that Is she ok? Affirmative Well done condor 1 I'll dispatch a chopper ASAP I'm sending you the coordinates For the extraction point Make your way there And don't let anything happen To baby eagle Copy that Hurry The weather is getting worse Bruce out Like I said It's dangerous Stay close Ok Over here Come on You Hey Listen About earlier Yeah, about that Hey I see you found You're missing senorita Senorita Has a name And it's Ashley You are? Name's Luis Encantado Great We all have names Now then Who are you? What are you doing here? Very good questions Unfortunately Hide Now In that case Here Help me Ashley Quick Over here Go Okay It's game time First of them against the two of us Oh, and let's not forget This mob is made up of monsters You're done warming up Hope you stretched Yeah Now if you shut up You'll be good to go Lighten up Oh boy Okay Let's go Let's go ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos un gran uno en nuestras manos! Un poco ocupado en el momento. ¡Hey! ¿Estás segura? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡I've been waiting hero boy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Gah! ¡Great! ¡Gah! ¡Gah! ¡Sorry! ¡Dení realize I was yours! ¡Gah! 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 ¿Crees que siempre se sentimentos? No... ¡Gah! ¡No, no! No, 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 no! Yo no, pero no, no! Aquí no, no! ¡Puede que esto no es esta vez, no! ¡Gah! ¡Soc enfim! ¡Socorjes! ¡Bien! ¡Glion! ¡Vamos, niño! ¡Ashlee, salve! ¡Hurray! No te preocupes de ellos. ¡Fres! ¡Este camino! ¿Estás bien? ¡Estoy enfermada! ¡Nos tenemos que ir! ¡Tienes que ir! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! Aquí vamos. Dios mío. Te agradezco por tu donación. ¿Quieres salir mal? Vamos a salir mal. Debería saber que eres uno de los mugs. ¡Esto tiene que hacer algo! Si crees que puedes ser así, ¡es lo mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Firing again! Un gran bienvenido a mi castellano. Es un placer finalmente hacer tu conocimiento, Mr. Kennedy. ¿Quién eres tú? Me? Oh, por favor, llamame Ramón. Y permita que me llegue al punto. Me gustaría que te enviara una chica a mi ahora. Sí, con esa oportunidad, Ramón. La chica está bien, conmigo. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. Qué noble. No menos, tú ves, la chica debe ser nuestra. Con una chica como la fuente. Estas en Estados Unidos, y todo el mundo, va a pasar con su gracia. Por eso es la guía de mi maestro, el más hermoso, Lord Sadler. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Nunca. ¿Verdad? Tú escuchaste la chica. ¿Cómo desgraciadamente? Hazte asegurarnos que nuestro cliente se sienta en casa, ahora que él ha sido muerto. Leon? Solo quedó cerca. ¡Sueve! Se poseen unologist. Tiene que ser otro camino para ir al salón. Parece que podemos seguir por esta forma. ¡Ah! Eh, ya que está! Oh, pobre chico. No hay que ir. ¿Qué fue eso? ¿Los guardan animales aquí o algo? No, 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 no. Oh, no, 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 no. Es usted. ¿Qué ocurrió ahí? No?可能 nada. Más lo importante. V otra parte de los animales. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, para ahora. Wow, mira todo esto. ¿Qué es lo que se usó? Bueno, es solo una réplica. Solo un par de usos para ello. Espera, esta es la misma habitación que antes, ¿no? Creo que solo nos hemos cruzado. Leon, ¿qué estás haciendo? No piensas que intentes esto mismo. ¿Yo? Como si. Leon, por aquí. Gracias. Leon, ¿estás confundirme? Estás subiendo los chandeliers, serio, ¿quién lo hace? ¿Dónde estás, mi madre? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No se ha hecho? No es este tipo de tía. Estoy tomando la entrega de preparación para ti. Sin embargo, el caldo de la noche protesta la princesa. ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡Están aquí! ¡Ah, el divertido! La plataforma escena... Un poco sobre la cima, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, tengo esto. Parece que es el lugar correcto. ¿Estás bien? Creo que sí. En lugar de preocuparte sobre ella, preocuparte sobre tu propia piel. Un pequeño ladrón. Un pequeño ladrón. ¿Estás bien? Espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bruce, vayamos! Las cosas se han hecho mal. Nos llevamos al refugio dentro del castillo, pero yo he se separado de la bebé Eagle. ¿Estás bien? ¡Bruce, estás rompiendo! ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¡Tú me escuchas! 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 Puedes parar de ahí, Leon. No me haría usar esto, ¿verdad? Bueno, después de seis años, eso es un saludo de un saludo, Ida. No te parece sorprendida. Interesante. No, no, no... Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Last person I thought I'd run to here. That should do it. All right. Need to find Ashley. Oh, great. Christ. Oh, dear, Mr. Kennedy. You appear to have lost your companion. She said meeting you once was enough. How convenient, as I was growing tired of the blood of Dutch. Let us play this game of ours, and you'll be able to pass the fight. Bye. Oh, you were expecting me. Another one. You guys are really starting to become a giant pain in my ass. Get ready. Adios. You son of a bitch. All right. Open for traffic. Oh, my God. Sorry. I've had my filly, you guys. No, 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 no. When that happened, I wasn't myself anymore. I was something else. No, she must have been terrifying, I know. You too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. Nosotros vamos a ganar esto, juntos. No sé si puedo... Puedes. Solo dame la cabeza antes de que me pierdas la próxima vez, ¿vale? Leona... Gracias. Lluís, ¿dónde estás? Lo siento, me hella. Vení a mi rescate, Prince Charming. Te mostraré, Charming, amigo. Vamos, estoy en el barrio, por la corte. No te vayas a la danza. No puedo creer ese hombre. ¿Por qué? Él está en problemas, no podemos simplemente dejarlo, ¿verdad? Hey, mirad. La flecha está bajada. ¡Vamos! Es más fácil este camino. ¿Estás bien? ¿Qué puedo decir? El perro es como yo. Es más fácil el horde. Ahora podemos salir de esta caja. Seguimos de esto. ¡Ata. ¡Suscríbete! Ah, una sala de cocina. Aquí, no gracias. ¡Leon! Parece que hemos descubrimos. Hey, Leon, hay un armón. Beto que podrías usarlo como un vestido de bulletproof. Un poco viejo, de mi gusto. No malo. Creo que te parezca parezca. ¡Ashley, estén ahí! Bien, cuidado. ¡Leon! ¡El armón! Vamos, no puedes ser seriosos. No, no puedes seriosos. No, no puedes seriosos. No me parece que quieras ir a la luz de la vida. ¡Ahora, no, no puedes seriosos! ¡Lleon! ¡Ahora, no te queda! Just stay safe. Go to hell, you rusted cheese of shit. Hey, are you okay? Yeah. Nighty-night. Nights. Thanks. Are you sure you're alright? You're not burned, are you? Nah, thanks for your help. I really did the trick. Ashley. Okay. You don't get carsick or anything, do you? You're about to find out. We're sandwiched, all right? We're sandwiched, all right? Run. Now! ¡No! 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 ¡No te hagas así! ¿Eso es una hora? Las manos se mueven. ¿Una piscina escena? Debería ir a una habitación secreta o algo. ¡No! 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 ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡No! 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 Hazme un minuto, te voy a salir. Hey, probé esto. ¿Puedes descargarlo? Si puedo encontrarlo. Sí, creo que sí. ¡Ashley! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SiacaksB All right, time to get medieval on your asses. All right. Yeah, that's right. Next. Fucking monsters. Wow, you are really slacking on your pest control. Oh, Mr. Kennedy, how much of a light are you? Your princess is a spirited individual. I must say, she gave us a considerable amount of trouble. Great. There's two of them. Ashley! Leon, stop! No, don't come any closer! Are you hurt? Watch out! No! Please, do continue. Do not resist, my dear. It serves only to make yourself any. All the worse. Please, please, stop! You sick! Please, please. Here we go, Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. ¡Gracias! ¡Gracias por ver, Ashley! ¡Ven a ti! ¡Gave up the ghost, ¿no? ¡Gracias por ver el lanzamiento! ¡Gracias por ver el lanzamiento! ¡Gracias por ver el lanzamiento! ¡No es mi lugar para hacer nada, pero a veces cosas más interesantes si mantienas un campo de nivel. ¿No te encuentras? Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Y la 18ª!」 ¡Suscríbete! 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 ¡Noce creíste! ¡Hoymos vamos a tratar de... ...y la eternidad terragancia de todas estas mal פה. El qué desecioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ah, gracias! ¿Dónde crees que vas? ¡Leon! ¡Over aquí! ¡Leon! ¡Delivery! ¡Hah! Got a little pressing just for you. ¡Leon! ¡Shoot it! ¡Leon! ¡Beautiful! ¡Just as black! ¡All right! ¡Let's finish this! ¡Perfect timing! ¡Oh yeah! ¡I think we can get through here! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se ve? ¡Ahí, está abierto! Bueno, eso fue un dolor. ¿Estamos manteniendo esas cosas aquí también? La tierra aquí es sagrada para ellos. ¿Ves? Este es donde descubrieron las Plagas. Reservieron dentro de los bosques antiguos de ember. Claro que lo hicieron. No te sugieres que me rodea esta cosa. ¿Ves algún otro modo? ¡Vamos, Sancho! ¿Qué te llamas, Sancho? ¡Ahí, está moviendo! Debería que lo hagan un poco. No puedo creer que estoy haciendo esto. Hey, estamos en un rato, ¿verdad? Oh, por lo tanto... ¿Qué ahora? ¡Vamos como Thrillwrights! We're going off the rails! Lean! Shit, this leak's gonna burn! We're going off the rails! ¡Mierda! Do something about those parts! ¡Oye, sweet strato! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los los brazos! ¡Los los brazos! ¡Los! ¡Los los brazos! ¡Los los brazos! ¡No te llené! ¡Hit la caja! ¡¿Qué?! ¡¿Are you serious?! ¡Jump! ¡Oye! ¡Luis! ¡Can I get a hand? ¡Give us a 3-2-1 next time, ¿eh, Sancho? ¡Whatever! ¡Oh, man! ¡Hm! ¡But actually, this works! ¡Oh, yeah! ¡Let's get on that lift! ¡No way! ¡Give me a break! ¡We can make it if we circle around! ¡C'mon! ¡Pain in my ass! ¡Ah! ¡I knew it! ¡Stay sharp! ¡These guys have camouflage! ¡I hate insects! ¡Take care of them for me, would ya?! ¡No! 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 ¡BlarGeorge! ¡No! ¡Gracias seid! ¡M Horn! ¡ bagus! y matando unos ratos a través del camino. Es fácil trabajo. Ashley, fue tú. ¡Claro! ¿No te enseñaste? Las escuelas son más rápidas. ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¡Nos estamos empezando, Rookie! ¿Estás controlado por ese culto? ¡No tiene nada que ver con ellos! ¡Soy un hombre libre que hizo una decisión! ¡No mal! ¡Major! ¡No piensas bien! ¡Mi mente es más claras que nunca ha sido! ¡Focúrate! ¡Déjame lo que tienes! ¿Qué diablos tienes? ¡Nos mataron a todos! ¡No poder! 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 Pero eso no da la razón de matar a los inocentes. ¡Dios! 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 No se ve bien, ¿eh, mi amigo? Y una pena a las mujeres del mundo. No hablas. Toma esto. La clave a mi laboratorio. Ven a ahí y remove esos parasites. Help. Ashley. ¿Verdad? I led a pretty shitty life. Pero ahora, ¿eh? ¿Qué piensas, Leon? La gente puede cambiar, ¿verdad? ¿Qué piensas, Don Quixote? ¿Qué piensas, Leon? He una buena noche, Tonquixote. León, solo hay tiempo para decir esto una vez, así que escucha. Ellos llevaron a tu amigo a la cima de la torre. Si te aceleras, podrías llegar antes de que ella se convierta a uno de ellos. Ah, así que no eres hermosa, después de todo. Creo que debería ser... orgulloso? Sí, deberías. Eso debería hacer. No eres nada. Si no eres un yeldin, señor Kennedy. Sin embargo, estoy miedo de ir aquí. ¡Expil este intruder! ¡Gracias! 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 Si... crees que estaba... lo que estaba, me guerrino. ¡Unaكن, 그 chiste! room,room,room,room! Watchbow tu idiota, Señor. ¿4 pi gras que Others de tu theories? Eso significa fail! Iticiarlo, смер username déj! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas? Estamos aquí. No te preocupes, tío. Nos vemos luego. La historia de mi vida. 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 Ashley, ahí estás. La historia de mi vida. 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 Ashley! La historia de mi vida. 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 Seguirte. ¿Estás bien? 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 No. No. ¿Estás bien? No. 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 No tenemos mucho tiempo. Vamos a descargar estas cosas. Para Luis. No. 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 ¿Tienes un levantamiento? Si pudiéramos hacer algo sobre esta pared... Un balón de pesca... Tengo esto... ¿Estás serio? ¿Es lo que les enseñan a los niños en las escuelas? ¿Tienes nunca oído de la edad de driver? ¡Vamos! 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 Creo que es así. ¿Verdad? Tal vez algún día, voy a convertirme un agente como tú. ¿Qué piensas? Podemos proteger los Estados Unidos de cualquier y todas las peligrosas? ¿Eso es correcto? Bueno, por lo tanto. Primero, tenemos que salir de aquí. No es divertido. ¡Crostrate yourselves! ¡Eso es nuestro cuerpo espiritual! ¡Nos divinos providenciales ensuamos! ¡Eso es una bendición profunda para todos! ¡Los Plagg! ¡Bienvenido, mis hijos! ¡Bienvenido! Yo soy Osmán Zadler. El hablador de nuestro Señor. ¡Bienvenido a alguien que le da una mierda! ¡Bienvenido! ¿Por qué no te confundes? Ahora, abandone tu cuerpo. Opey. Opey la voz de nuestro Señor. ¡Bienvenido! No, no, no! ¡Bienvenido! Soy infantil, no te resistes! No te resiste. No te resistes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. What's wrong? Show no mercy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You better hustle! Who knows what's become of the girl? No, 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 no. You remember the fight in the jungle? We barely made it out alive. Go with your gut. Don't think. Mike, that was the first thing you taught me. You're ready. You're ready to die, boogie. You're ready. You're ready. You're ready. You're ready. You're ready. I'm no stranger to covert tactics, remember? How can I forget? Shit. I love a good arm. Still alive, huh? You got lucky. I'd be dead if I kept listening to people like you. You're the coward and the careless alike. Which are you? I don't know. Guess I'll ask when I see you. But you've really gone all out for me. You shouldn't have. Anything to make the pretty boy feel special. You passed the flying colors. Here's your metal. This is it, soldier! This is it, soldier! We're losing your cool. Making mistakes. I'm not falling for your might. I'm not falling for your might. You sure you don't need a breather? That army earth must be killing you. Opening a name is the best way to forget an old one. Sloppy! You're really doing this? It's not too late. You and me are two sides in the same coin. That means we'll never see eye to eye. You've made it all this way. You haven't learned a thing. I have to say... I'm disappointed. From you? I take that as a compliment. You and I have chosen different paths. All that's left now is to settle this the old back... I was thinking the same thing, Krauser. Are we done here, Krauser? I told you. Again. And again. You're too soft... You're too soft... You're too soft... To do what's necessary. You're too soft... That's the difference... Between you... And me... And me... And me... Time to finish... Your training. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. You've lost it completely, Krauser. Oh, I'd ask for a refund. Wet ass fuck up, Krauser. Congratulations on your newfound faith. You fight for the weak. Only power is real! You're not moving away! You're not moving away! I can't wait to see you ride! You've lost it! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leon! Go! 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 Ashley. Ashley. Damn it. Laboratory B. Looks like it's this way. What the hell? Fuck, 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 fuck. I'm losing it. Still you resist, child. Shut up! Shut up! No! 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 God damn it! God damn it! God damn it! Go! voll! Agh! 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 Ahora, esta vez, tiene que ser diferente. ¡Vamos primero! No, no. Como te dije, voy a llevarlo a la seguridad. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy aquí. Pensaba que te vas a morir. De acuerdo. No hay nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Leon! ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué podría... ¡Vamos a mover! ¡La isla va a ir! ¡Va a funcionar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok, vamos de aquí! ¡Sí! ¡Vamos de casa! ¡No hemos salido desde aquí! ¡Gracias! ¡No atacando! ¿Qué está pasando? ¡No hay nada ahora que el maestro ha ido! ¡Está terminado! ¡No hay nada! ¡No hay nada ahora! ¡No hay nada, Ada! ¡No queridas ya? ¡Nos le gusta! ¡Angeluzco! ¡Gracias por ver! 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 para que solo uno pueda vivir. Yo... estoy expediendo ese cambio. Entonces... estamos hablando de miliones de causas. Miliones. ¿Qué ambiciosa? Estamos cambiando el camino ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!